Solución para nosotros y soluciones para ustedes. Lo que pasa es que nos hemos deportado de trabajo, porque son muchísimas las compras, no damos a billos, estamos llegando a la casa a las 9, a las 10 de la noche, haciendo los repartos, para levantarte a las 3 y media, 4 de la mañana, como que te levantas y te pones. Entonces, la gente nos hace, hemos hecho publicidad por el toy y demás, y la gente nos está haciendo las compras por teléfono. Y nosotros salimos, cuando salgamos del trabajo a las 3 de la tarde, pues salimos a repartir. Todo esto que usted ve por aquí, por el pasillo, todo eso son compras de varios puestos que son para repartir cuando salgamos del mercado. Para nosotros nos beneficia y, sobre todo, la población que no puede salir a la calle. Y muy agradecida también a los clientes que se nos han echado a llorar por la labor que estamos haciendo. El merca es, cuando uno va al merca, en cuenta de todo, los pasillos llenos, todo lleno, ahora resulta que vas al merca. Los pasillos vacíos también se que es por seguridad, pero los pasillos vacíos, no hay mercancía, no hay brecol, no hay coliflor, no, todos, la habichuela está a 6 euros y pico. Toda la verdura se está subiendo, ¿por qué? Porque los agricultores no pueden atender su tierra y no pueden llevar mercancía al merca. Entonces todo se sube y todo escasea. Hoy por hoy había mercancía más o menos, pero eso, escasea el brecol, escasea la coliflor, el puerro también no había mucho. Hay mercancía que no se consigue, pero es por eso, porque supuestamente le da miedo a los agricultores salir a la calle para que lo coja un guardia civil. ¿A dónde va usted? A mis tierras. ¿Cómo no demuestra? Tiene un certificado que me cueste a sus tierras. Entonces no pueden atender las tierras. Por eso pasa que nos estamos quedando sin su ministro. Gracias.